La entrega plena propia de los esposos no se puede anticipar antes de la boda, por mucho que os queráis y por muy seguros que estéis de ese amor, pero si es que el amor viene de Dios y es Jesucristo el que quiere santificar vuestro amor y hasta que no seas consagrado por el sacramento del matrimonio, no podrás entregarte plenamente en el amor propio de los esposos. El que no tiene fe, esto le parece un cuento chino. Pero yo os digo, nos dice Jesús, escuchar su palabra, seguir sus mandamientos, atenernos a lo que Él nos enseña, te hará feliz, te hará feliz en la tierra y te garantiza la felicidad eterna en el cielo.